Rosario Ortiz, directora del colegio inicial 85, iniciaron las clases el día lunes 13 de marzo. El día lunes 13 de marzo nos daba iniciar nuestra labor escolar en el año 2017. ¿Qué expectativas para ese nuevo año? Bueno, hay muchas expectativas en cuanto a lo que es la educación, la mejora de los aprendizajes de los niños, el logro de cada una de las capacidades que van desarrollando en sus respectivas edades. Bueno, y mejorar nuestra infraestructura, mejorar la atención de nuestra institución. Hay muchas cosas que todavía estamos esperando para poder realizar. ¿Cuántos docentes y alumnos integran el plantel? Integran 18 docentes, 6 auxiliares, 4 personal administrativos en los dos ciclos, primer ciclo y segundo ciclo. Se atiende a niños de un año y medio a dos años, 11 meses, y el segundo ciclo de tres años a cinco años. ¿Han reincorporado todos en general a sus clases? Sí, tenemos ya la gran mayoría que se ha reincorporado. No falta todavía ratificar su matrícula y llegar todavía. Pero sí tenemos ya la gran mayoría de niños. En cuanto, como usted mencionaba, a la infraestructura, ¿qué piensan ustedes realizar? Bueno, por el momento todavía vamos a evaluar con el Comité de Mantenimiento. Lo que vamos a hacer es arreglos, darle mantenimiento a nuestra estructura, que es lo principal, ¿no?, por la brisa del mar. También tenemos que dar mantenimiento a los servicios eléctricos. Y bueno, que hay algunos cambios que tenemos que hacer en algunas aulas, también justamente por este clima que está tan intenso el calor, y tenemos las aulas muy cerradas hacia el fondo. O sea, los niños definitivamente no pueden permanecer por mucho tiempo en las aulas. Junto a la PAFA, ¿hay nuevos integrantes? Sí, sí, la PAFA este año es nuevos integrantes. ¿El presidente? La señora Ángela Rodríguez, creo. Ramírez, perdón. Ángela Ramírez, sí. ¿Están coordinando para el bienestar? Sí, sí, se está coordinando los trabajos que se van a realizar. ¿Un mensaje para los padres de familia? Bueno, el mensaje para los padres de familia es que, bueno, los padres que todavía no les falta ratificar, que vengan a ratificar su matrícula y, bueno, darle las gracias a los padres que han confiado en nosotros, ¿no? Porque no los vamos a defraudar, como siempre, y vamos a seguir trabajando en bien de nuestros niños. ¿Y los horarios de entrada y salida? Bien, el horario de entrada de los niños de cuna es a partir de 7 y media, porque los papitos trabajan justamente a partir de 7 y media hasta las 12 del día. Y el segundo cintro ingresa a partir de las 8 de la mañana, hasta las 12 y media. ¡Gracias!